En la que es hermanos hermanas solares sabiduría maya solquín conócete a ti mismo a ti misma Sábado 3 de agosto del 2019 Quiero mandarle un fuerte abrazo a David que hoy es su cumpleaños, acabo de hacer su carta natal maya Tenemos el día de el viento solar Bolón Ic El kin o día número 22 Tenemos un portal de activación galáctica el tercero de este ciclo La energía es más intensa Mantener nuestra paz, nuestra armonía Que nada ni nadie interrumpa mi paz El viento Ic Es el aliento divino Es el espíritu Es la dualidad Como es número 2 Para los mayas los números no solamente son para contar, tienen cualidades Un buen día para prestar atención a nuestros aspectos duales A nuestra dualidad A nuestra luz Pero también a nuestras sombras Y esto no es fácil porque negamos las sombras Sentimos que las sombras son malas Y que al negarlas Desaparecen Y no es así Las sombras van a brotar en el momento menos oportuno Nos dejan en evidencia Si no las reconocemos Integramos Todos tenemos sombras Sería patológico no tenerlas Las cuestiones Usas a tu sombra o la sombra te utiliza El viento Ic es el aliento divino Unos lo respiramos Otros lo exhalamos Es algo que compartimos Cuando el aliento se une a la vibración Nacen las palabras Y el viento se relaciona a la comunicación Un buen día para pensar bien antes de hablar La mayoría de las personas hablamos de lo emocional No pensamos Nos dejamos ir Y luego nos arrepentimos Si entras en alguna discusión Con alguna persona Piensa bien lo que vas a decir Y también a escuchar Escuchar Aprender a guardar silencio A menudo el silencio comunica más que las palabras Pero el ego No nos deja Y la mente quiere responder Porque si nos hemos sentido heridos Heridas Es lo primero que queremos hacer instintivamente Soltar una palabra Como ahí te va Cuando mejoramos nuestra comunicación Nuestras palabras Mejoramos nuestras relaciones Y nuestra vida No es tan importante No es tan importante lo que decimos Como lo que la gente entiende Los malentendidos Por un mensaje que no se entendió bien Ahora con los textos y todo La gente tiende mucho a hacer contracciones No se utilizan a menudo Signos de exclamación Interrogación No sabes si te están preguntando Te están afirmando Ponte a ver en textos Personalmente me gusta mandar audios Más fácil Hasta con el tono y todo Mandas más información La gente le gusta los textos Porque como están en su trabajo Pues a veces no pueden oír los audios ¿Verdad? No los dejan Y el texto es más fácil Aprender a guardar silencio Y el viento también nos recuerda El espíritu Somos seres espirituales Teniendo una experiencia física No al revés El espíritu encarna En esta experiencia Para alcanzar mayores niveles De conciencia Hay ciertas lecciones Que solamente aprendemos En una experiencia física Porque sabemos Sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es caminarlo Caminas el camino O hablas de él El tonal número 9 Numerología maya La barra y los cuatro puntos Solar Es la vibración Para pulsar la intención Pulsamos la intención Para alcanzar el propósito Que nos marca el mago Vivir el momento presente Es donde vemos la magia Vivir con integridad Ver más esa sabiduría ancestral Ser receptivos Y lo hacemos Prestando atención A nuestra dualidad Y también A nuestra comunicación Y el tonal 9 Nos recuerda El realizar algo Que hemos postergado Es fácil Dejar para otro día Lo que podemos hacer hoy También nos invita A prestar atención A nuestras intenciones Vamos a traer Lo que es la intención Porque podemos disfrazar Ciertas acciones De buenas intenciones Pero manipulamos Para que el beneficio Sea personal Es como Por ejemplo Cuando en una fiesta Te ha tocado Quizá lo has vivido Está el grupo de gentes Van a partir el pastel Y es un pastel pequeño Y es el que más te gusta Y pues uno quiere La rebanada más grande ¿Verdad? Entonces uno se ofrece A servirlo Y vamos sirviendo Todos A toda la gente Según muy amables Buenas intenciones Pero vamos sirviendo Las rebanadas Más pequeñas Y al final decimos Bueno esta es la que me toca Supuestamente la acción Diría Ay que ha comedido Que ha comedida Como ayuda Pero sabemos Que el beneficio Es personal Podemos manipular Somos seres humanos Todo lo hemos hecho O no O vas a decir No yo nunca en la vida Nos guía El espejo El Espejo El Espejo El Espejo El Espejo El Espejo Refleja lo que es No miente Es la verdad Nos recuerda Que nuestra vida Es un salón De espejos Nuestras relaciones Nos reflejan Nuestro espejo Ahumado Nuestras sombras Lo que me molesta De los demás Especialmente De mi relación De pareja Es algo que poseo Es algo que es recomendable Trabajar En Mí Y este es un concepto Que no es fácil De digerir Porque Somos como jueces La mente Tiene este jueces Y estamos creando Juicios Constantemente Dependiendo Nuestras creencias De bueno y malo De lo que creemos Que es bueno y malo Presta atención A tu relación De pareja Y un buen día Para cerrar ciclos Quizá una relación Un trabajo Alguna situación Evita autoengañarte El KIN análogo El don del día Es Cabán La tierra Clifo Maya Número 17 Y el don De prestar Atención A las señales Que se nos brindan Si estás viendo Este video Por primera vez Es una señal Una frase Una palabra Que te resuene Tiene el potencial De cambiar tu vida Vivir el momento Presente Es el único Momento Y conectarnos Con la naturaleza ¿Cuándo fue la última vez Que caminaste Descalzo Descalza? ¿Cuándo fue la última vez Que te sentaste En paz En el pasto Teniendo contacto Abrazaste un árbol? Quizás ahora es el momento La naturaleza Nos sana Es energía Viva Pura Poder oculto De la tormenta Kawak Clifo Maya Número 19 La tormenta Es la energía Si estás viviendo Alguna tormenta Mantente en el centro Procura mantener Lo más posible Tu paz Estas tormentas Se dan Porque es Cambio La tormenta Es cambio Aceptar el cambio No fluir Con el cambio No resistirlo Porque persiste La vida Es cambio Continuo Lo único Constante En la vida Es el cambio Mismo Es no resistirnos Fluir Canalizar Nuestra energía Se están acelerando Procesos De nuestra transformación Ahora Hay ciertas tormentas Que nos toca vivir No podemos evitar Pero hay otras Que nos involucramos Por ciertas creencias Torcidas Especialmente En lo familiar La familia Es importante Que maravilloso Si tienes una familia Consciente Pero si tienes una familia Inconsciente Puedes involucrarte En muchas tormentas Que no te corresponden Pero sientes Que tienes que hacerlo Porque es tu familia La familia Es algo cármico Y es la prueba Más fuerte Y prolongada Que tenemos El kinantípoda Es el reto Del día Y es el reto Del humano E Glifomaya Número 12 El humano Es el libre albedrío Por eso encarnamos Como humanos Poseemos el libre albedrío Podemos hacer Como queramos Pero hay que Responsabilizarnos De las decisiones Que tomamos Porque tomamos La mayoría Decisiones En lo emocional En como me siento Un buen día Para evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo emociones Temporales Si estás en tu trabajo En tu relación Estás en una emoción Densa Y sientes Como que quieres Tomar una decisión Pero es más Del ego Procura Tranquilizarte Unas 24 horas Y si lo puedes Lograr Vas a tomar Una decisión Más constante Más consciente Transitando El castillo rojo Este del girar Del nacimiento En el año Del mago Magnético Blanco Es esa sabiduría Ancestral Iniciar Unificar Vivir Con integridad Especialmente En esta Trecena Maya O onda Encantada Del mago Aquí estamos Nos faltan Cuatro peldaño Más Y terminamos Y comenzamos La mano Y el mago El mago Nos recuerda Estos 13 días A ser receptivos Abrirnos A vaciarnos Es más fácil Decirle No Algo Que tratar De entenderlo La mente Cuando no entiende Algo Ay no Y lo Dejo Y hay mucha Información Que está Llegando Que nos Ayuda Ser más Consciente Crear Nuestra Experiencia La mayoría Estamos creando Inconscientemente Vivir con Integridad Hacer lo que Decimos Que vamos A hacer Ver la Magia De la Vida En el Momento Presente En el Aquí Y ahora Es el Único Momento La La mente Le gusta Irse al Pasado O al Futuro Si piensas Con exceso En el Pasado Te vas A deprimir En el Futuro Te vas A preocupar Vivir Aquí Y ahora Si te Interesa Conocer Más Acerca De ti Acerca De las Tendencias En tu Dualidad A través De una Sabiduría Ancestral Tu Carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una Herramienta Maravillosa Conócete Tus Dones Desafíos Tu Propósito Tendencia En Dualidad La Luz La Sombra Y mucho Más Archivo PDF Más De 70 Páginas Con Información Valiosísima Años De Investigación Literalmente Y una Videolectura En un Video Que Puedes Ver Varias Veces Compartiendo Información La Cual Tiene El Potencial De Cambiar El Rumbo De Tu Vida Que Mejor Inversión Que Tú Mismo Que Tú Misma La mayoría Queremos Invertir En Una Comida Comprarme Algo Y No En Nosotros Es Lo Más Valioso Lo Único Que Nos Llevamos Es El Nivel De Conciencia Cuando Transitemos El Portal De La Muerte Que Todos Lo Haremos Esa Transición Tiene Que Ver Con El Nivel De Conciencia Y Si Nada Más Estamos En En Puro Lo Que Me Da Como Según Yo Felicidad De De Lo Físico Me Apego A Lo Material Y Todo Pues Está Bien Pero Vamos A O Alguna Lectura Personal Una Consulta Personal Vía Skype También Aprender Más Del Calendario Maya Ofrezco Un Curso Maravilloso Vía Internet Con Apoyo Vía Whatsapp Aprende A hacer Cartas Natales Sincronízate Mejora Tu Vida Si Te Interesa Visita Factormaya.com Gratitud Infinita Por Su Atención Si Desean Apoyar Con Una Moneda Para El Alimento Aquí De Los Perritos Aquí En este Centro De Apoyo A Los Perritos Callejeros Santa María Huacatitlán Se Los Agradezco Porque El Alimento Si Comen Bastante Y Luego Me Ayuda Cualquier Apoyo Que El Universo Te Multiplique Tu Generosidad Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En Tu Camino En La Que Hayun Hunapku Eva Maya Emma Hon Amor Amor You Gracias por ver el video.